WIKITOKI 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 Estamos un montón de organizaciones, pequeñas cooperativas y personas que en nuestro espacio laboral nos organizamos e intentamos ayudarnos entre nosotras. WIKITOKI hasta ahora se ha organizado de una manera asamblearia, es decir, una estructura horizontal. WIKITOKI 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 En esa voluntad de experimentar aparece la sociocracia como una posibilidad. WIKITOKI La sociocracia es una forma de organizar colectivos o grupos de trabajo de cualquier dimensión. Tiene como varios pilares que están enfocados en estructurar tanto la toma de decisiones como todos los mecanismos de distribución del poder. WIKITOKI Eguno dirá, zirkulo esberdinak, gai esberdinak elanzen dituztenak, eta gero koordinazio zirkulo bat. Los zirkulos que, digamos, grupos de trabajo que están a un nivel nombran o eligen almenos dos representantes. Es lo que se llama el doble enlace. Horrela, ez da talde handian erabaki behar, talde edo zirkulo erabakiaren gaitasuna. ELLECTION ELECTION 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 Lo más desafiante es a nivel personal, porque nos lleva a dejar de, por un lado, a coger responsabilidad, a coger poder, y por otro lado, a delegar en otras y a confiar en otras todas las decisiones que se toman. Cambiar del jo al nosotras. ELECTION ELECTION EXPERIENDO TREMA